otros boxeadores entonces eso va complicando las cosas que justamente es eso me gusta de la visión de Garritchi no sé en el lock stock por ejemplo también sucede algo similar o sea de repente parece que todo está muy bien planeado no en el jugador de cartas y así todos sus amigos lo apoyan con el dinero todo parece ser fácil llega y pues pasa algo no por ahí que no es lo que se esperaba y se empiezan a complicar las cosas y acá en snatch por ejemplo es igual no tenemos a este peleador que es muy bueno y que crees que va a ser lo que le están diciendo y todo parecer que así va a ser cuando a la hora de suceder algo distinto y yo creo que este es uno de los mejores papeles de Brad Pitt y es algo que hemos hablado antes con lo que lo mencionas porque justamente estaba pensando en eso porque al final tiene también que ver mucho el trabajo del directorio es algo que hemos dicho entonces ahí te das cuenta cómo lo lleva a ciertos lugares porque por un lado no es este peleador totalmente duro y así no y esto y todo y por otro lado lo que le pasa o sea también las escenas dramáticas también te das cuenta en estos clavoscuros de la película o que tiene momentos muy dramáticos este por cuestiones de venganzas no? venganzas y de iras y de a ver qué es lo que pasa cuando es lo que prometes en el mundo de los de los gangsters de donde sea no? al final podrá ser las mayores entonces si esta película de snatch yo creo que tiene tiene un 10 en mi parecer tanto el ritmo como en música como en actuaciones también vemos este esto este otro actor el del transportador y que últimamente ha salido gana Brad Pitt y Jason Starran también por ahí sale entonces vemos que a veces son más versátiles los los actores de lo que nos gusta encasillarnos claro y a veces pasa bueno ahí saliendo un poco de Gary Richie pasa más por lo que decíamos también de los productores o otros intereses más allá del cine no? dicen es que él se ve bien así que de ahí viene el el transportador 1 2 5 6 8 10 no? claro y todas las demás películas que hizo sí aunque bueno justamente aquí viene la similitud no? que también hablábamos acerca de entre Tarantino y Gary Richie que a veces también tienes la posibilidad y no sé si sea el caso por este tema de productores que mencionas pero la posibilidad de tener actores fetiche sí que ahora o sea Gary Richie a partir de ahí o sea a partir de que a lo mejor Jason Starran no era nadie no? lo empieza a utilizar como para varias producciones mismo caso con Tarantino no? que utiliza el mismo actor para varios películas sí entonces igual de ahí también puede venir la similitud no? entiendo que también el digamos la manera en la que aborda ciertas temáticas es lo que hace que se mencione esta similitud esta comparación ajá pero también la hallamos no? en esta posibilidad de de dirigir de diferente manera a los mismos actores para que tomen diferente el protagonismo diferente personaje y lo cual si se nota o sea el vuelvo a la película anterior o sea Jason Starran es totalmente distinto o sea si tiene como ese mismo porte que siempre va a tener como de no? este rudo y todo esto digo esto es su caso si si no puede ser una que falla con un cirujano plástico no? si exacto pero vaya o sea si en la otra voz es un poco más sonriente en esta también pero más como con un pesar no? como con más oscuridad por así decirlo las dos películas hasta el mes pasado todavía están en Netflix no? ya las quitaron? ya las quitaron? entonces Newsflash Newsflash Llevó Disney Como todo Como todo Sí, de hecho Vemos que está Peseando a Richie Oh, maldita Tiene razón Pero bueno, sabemos que A veces Uno encuentra a la mujer de su vida Y esta mujer lo lleva A otro nivel A otro lugar A un lugar maravilloso Donde ambos se combinan Y hacen lo mejor Por sus carreras Y se complementan Pues lamentablemente En el caso de Richie Cada una de sus películas No sucedió Y ahorita entramos A una época oscura Que fue cuando se casan con Madonna Que yo creo que Esas tres películas son Horribles Igual que los discos de Madonna En ese momento fueron Horribles Quienes saber que les pasó A los dos Y de hecho Este Guy en Richie Le dirigió Algunos videos a Madonna Que también Diecis años ¿Sabes? Sí, no Años ¿Cuánto te has quedado con sus ganas? Sí Exacto Eso no te vio No te muevas No te muevas O sea, sí experimenta Que ya después Pero así Sí, entonces Después de Nach Viene una Como una caída En la carrera Esas Pueden omitirse Porque Igual y entregaban Todos sus dones Al otro Y por eso Nunca se hizo Para ninguno de los dos Estaban muy muy enamorados Entonces era como O sea, cero crítica Era como Sí, te amo Es como cuando Cuando engorda O sea 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 Pues tu corazón Es lo más Para la vida Entonces ¿Por qué nos está vendiendo? No entiendo La gente No, no, no No comprende Tu Tu arte Tu arte Sí, claro Entonces Lo mismo está pasando Con mis películas Por eso Son fracasos De taquilla Claro Y entre ellos Se entendían Sí, sí Y se apoyaban Los ojos del amor Tú no estás gordito Mi amor Sí Solo estás lleno de Buenas cosas Y huesos anchos Huesos anchos Pues bueno Después de Entender que también Existen momentos oscuros En la vida de cara Creo que Pueden ser compartidos O no Claro Y que además O sea Son humanos No siempre se nos olvida ¿No? Los actores Las actrices Lectores Directoras Todos los que hacen Cualquier Y se expande Para cualquier tipo de arte O para cualquier profesión Cualquier profesión Somos humanos ¿No? Entonces Al final Sí pueden ser Cualquiera de estas cosas Que decimos Pueden ser otras Pero son humanos Se pueden equivocar Y se van a equivocar Porque todos nos equivocamos Y después Tú ya a lo mejor Toman como otro Otro camino ¿No? Que fue lo que pasó O sea En esta época Hicieron estas tres películas No fueron tan buenas No tienen ahí Como que O sea No tienen cuestión de ritmo No tienen como muchas cosas Que tenían las otras dos Y luego ya empieza Como a tomar de nuevo Su camino Y empieza como a experimentar También Y sigue avanzando Es correcto Y bueno Ahora vamos con Algo de Snatch En el corte musical Aquí en Celuloide La otra perspectiva Un corte musical Que se va a ser Un corte musical ¡Gracias! 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 Y eso fue algo del soundtrack de Snatch, Cerdos y Diamantes de Guy Ritchie aquí en Celuloide y bueno, seguimos con un poco de su filmografía con una película de 2008 que se llama Rock'n'Rolla que si no sé cómo le hayan puesto ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cómo? Pero es que hay veces que lo intentan, es como ¿por qué? O sea, si solamente... Entonces... yo creo que este... aquí ya se divorció de Madonna y creo que... ¡Ya estamos divorciados! ¡Gracias Madonna! Y es un regreso triunfal. O sea, yo creo que todo... todo ese camino... esa experiencia... exploración que tuvo... durante esos años... Los años oscuros... con... 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 con esta película... de Rock'n'Rolla que también, por ejemplo, tiene... un reparto bastante interesante, ¿no? o sea, Gerard Butler, ¿no? que también es... alguien que de repente pues igual está asociado como a ese... ¿no? sex symbol... masculino, ¿no? porque pues obviamente hizo... 300... exactamente... y otras películas igual de acción y todo esto, ¿no? pero aquí lo... o sea... aquí lo vemos... distinto... y o sea, hizo varias... también de acción tipo... eh... Esparta... Esparta y... todo tipo de mitología... pero también como de armas y disparos y eso también hizo... entonces... pero también aquí vemos como... un personaje... digamos... fuera de ese, ¿no? o de las... eh... comedias románticas que también estuvo... así... o sea, vaya... es como un... es distinto... porque aquí lo que decía, ¿no? de cómo lo dirige Guy Ritchie... y el tipo de personaje que le asigna, ¿no? y que también va de la mano con otro que también es igual, ¿no? famoso tipo duro que es Tom Hardy... que también ya estuvimos hablando de... de él la semana pasada... entonces son dos tipos que son súper duros en general, ¿no? como... los asocias con ello... y aquí pues ves como todos esos igual, ¿no? que decías claroscuros... de repente... la identidad de las cosas que les pasan, ¿no? y cosas que son, como decía, absurdas... porque pueden llegar a pasar, ¿no? como la persecución de... precisamente... del ruso a Gerard Butler, ¿no? que dices... es muy buena, exacto... es muy buena, exacto... es muy buena, exacto... es muy buena... es muy buena... es muy buena... entonces tiene todos estos componentes, ¿no? que son... por un lado sí... lo gangsteril, ¿no? los negocios turbios, vaya, ¿no? y también te hace... te hace como el guiño, digamos... a cómo tratan de lavar dinero... cómo tratan de... empezar a invertir, ¿no? y cómo... pues muchas de esas... como... tratos multinacionales... o de muchos millones... multimillonarios... también tienen que ver con... ese tipo de dinero sucio, ¿no? y cómo empiezan a mover sus... sus palancas y todo eso... en las negociaciones que hacen, ¿no? los jugadores, digamos... de parte de los gangsters... y de parte de los negocios... legítimos... legítimos... de los lavados de dineros... exacto... entonces... y también al final tiene como mucha comedia... tiene también acción... o sea, creo que... sí... de hecho esta... es la que... hasta el momento... se ha clasificado con la que... más acción tiene... de... de Guy Ritchie... ok... sí, digo, al final... tenía como momentos nada más, ¿no? en Stock... donde están como los enfrentamientos... eh... por... los paquetes... en Snatch... pues de repente... los enfrentamientos entre gitanos... y los matones... y... y por ahí otros más... pero no hay tantos... aquí de repente... aquí es muy vertiginoso, ¿no? y también... este... él... él lo decía en una entrevista... que por eso era rock and roll... porque era como una rockola... de... de situaciones... y creo que muy acertado... también... el punto otra vez... de... de la música... o sea... cómo... cómo combina eso... y si se queda... o sea... hay una canción que se llama por ahí... rock and roll queen... justamente es... este hijo, ¿no? de... de uno de los... el hijo del mafioso, ¿no? vaya... este... y... pues de repente apuñala a alguien con un lápiz, ¿no? que también es por ejemplo eso... como... lo podemos un poco... eh... como... trasladar... al joker de... de Dark Knight... cuando hace el truco con el lápiz, ¿no? o sea... que... mata a alguien con un lápiz... que saluda... laufen... laวกis... las cuatro mil... la otra de esos cuando me piensan... ya.. morren...